Golteo, normalmente mi esposa está bien hecha de golpear el pastor, ella no es mi esposa, quiero darles la bienvenida, muy buenas noches tengan todos ustedes, quiero presentarles primero a mi esposa Miria Aguantándome 37 años, amén y queremos decirles que estamos muy felices de estar aquí esta noche y quiero que ustedes también me ayuden a darles la bienvenida al pastor Abraham Montalvo y su esposa Susana le va a gritar, está ahí pastor, gracias por recibirnos aquí en First Baptist, saludos a los hermanos Hoy es una alegría tenerle, tenerte Marcos aquí, hermana Miria, es un gozo y algo que me gusta de ti es que donde quiera que vas, tu propósito es exaltar a Cristo, siempre Y hoy estamos aquí para eso, para exaltar y glorificar el nombre de Jesús y para que todo el pueblo de Dios sea bendecido, así que le damos la bienvenida a cada hermano, cada pastor, cada uno de ustedes que nos acompañan Y por supuesto también de sus hermanos, Dios bendiga a mi esposa, quiero que pase aquí conmigo Díselo hermano, no quería hombre Usted es la parte más bonita de este matrimonio hermano Ya Dios nos consiguió 53 años de casados Así es, ya han sido como un minuto como dice Marcos, abajo del agua Bueno, Dios te bendiga, muchas gracias Amamos, Dios te bendiga una vez más, bienvenidos, búsense y que Dios sea glorificado grandemente Amén, muchas gracias pastor, queremos darle las gracias por recibirnos Déjenme un aplauso a los pasiores Aplausos Aplausos Esta noche